Como dijo el poeta virgitano Manuel Salmerón Pellón Madre, las fuentes de verja cantan en la noche clara Cuando la luna se duerme sobre el paisaje de plata Yo las oigo y sé que algunas musitan una plegaria A la virgen por las flores que brotan cuando ella pasa Otras salmodian alegres al ver codicia lograda Racimos como ubres tiernas, milagros de miel y ámbar Y otras gimen silenciosas porque su caudal no alcanza A fertilizar más tierra en su afán sin esperanza Madre, las fuentes de verja cantan en la noche clara Cuando la luna se duerme sobre el paisaje de plata Más eleva otra parte auf el piso de las flores que invierte mal Tu quieres que loICO y te nos acelerarla Técunas así, tu quieres que loco me besoin de m 그것 Técunas así, tu quieres que cremos sin más